Música Hola chavales, bienvenidos Soy Johnny y estamos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Y estamos en un hc meetup Ojo que nos ha tapado un kit con poción de speed Así que vamos a ir a tope Colocamos ahí el pico no, las telarañas Y tenemos aquí un tío full vida El cual por la espalda pues le metemos así un poquito de focus No por nada, pero solo un poquito de focus amigo No me persigas el de atrás Venga le metemos otro compito ahí rico Tenemos velocidad así que un crítico Y otro crítico Y no se muere Pues flecha por ahí Vámonos, le di Uff, le tenía que dar sí o sí porque si no le daba Se me escapaba Y eso no puede ser, vale No No tengo agua Vale Madre mía Pero por qué vienen todos a por mí No se me ha comido la gap chavales ¿Dónde come otra? Uff ¿Esto qué es tío? Madre mía No sé, he conseguido escaparreces a la velocidad O sea Totalmente Madre mía El focus que me ha caído ahí en un segundo tío Vale, a ver Nos concentramos un poquito Sharnes 3 Ojo, protéteres en casco Genial Y Vale Ok, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Eh, que no me vale El W Doble, eh What the fuck O sea Le estaba dando A ver Dos cuartos De verdad que me quieres pelear a mí A nueve A nueve A nueve puntitos de vida GG Vale Me ha dado ahí unos cuantos fiches al principio y todo Pero que no estoy tocado, amigo Porque Déjame Que me chete un poquito Y luego peleamos Vale, me guardo eso Un proté 3 Y un proté 1 Pues vale, va Me lo guardo también Vale Ahí está Perfecto Hola amigo ¿Dónde vas a coger esta? Que no he tirado nada de diamante, hombre Vale Come nosotros también Que comer la GH, chavales Ay, que me quería hacer hacer el lío de la caña Pero no, compi Tu fire aspect va a ser para mí Vale Comemos Ahí está Venimos a recoger aquí el cubito de lava Y que nos quieres bobo spamear Pues no hay problema Bobo spameamos nosotros también Vale, ahí está Ala, ¿por qué, tío? ¿Por qué ha tenido que teletransportar? Ojo, vale Ahí creo que no hay nada Hay que hacer aquí un rico clinch, chavales Venga, compi Te hago boost Te hago boost Pero Míralo El de atrás Que solo viene a por mí Pero ¿Por qué te has empeñado en venir a por mí, amigo? No me lo creo No me lo creo Que me haya caído En un charco de lava Yendo para atrás, tío Que mala suerte tengo Estaba en esmeralda 3,80 puntos Por favor Solo pido que no me hayan bajado En verdad Ha sido culpa mía Porque, claro Ya lo he tenido lo suficientemente lejos Como para poder Comer manzana Y que cuando Me llegara, pues Yo que sé Ya hubiera comido Me han bajado, tío No puede ser Que vayan bajado Por eso Que mala suerte tengo Hostia, este va igual que yo Este no me interesa ¿Quién me interesa? Ahora no tengo pociones Me estaba buscameando Que el tío Vale Compeamos a este Lo matamos Comemos Se queda con todo mi healing Ok, no hay problema Tú eres el del arco del principio ¿Verdad? ¿Y tú que te estás quemando ahí? Vale, ya viene otro rapiñar Tío, es que esto es el Esto no es Oh, healing, healing No, no era healing, tío Esto no es Saber jugar y todo Esto es Tener buena vista O sea Tú tienes buena vista En un HC meetup Y ganas Ganas la partida, tío O sea Clarísimamente Vale Ahora tú vas a pillar Yo solo te lo digo Yo solo te lo digo Que vas a pillar Porque me has puesto nervioso Ok Por aquí creo que no hemos pillado nada Vale, chavales Le acabamos de Petar un poquito el culo Y ahora Aquí unos cuantos críticos Venga, ven aquí, tío Pero no te escapes Vale, le dan perfecto Ay, qué buenas son esos cañazos Madre mía Casi lo pillo Vale, el de la espalda Uf, tío Se me escapa, eh Al final Ahora me dan a mí Vamos a comer Vale, ahí está Madre mía Cómo revienta ese jugador Ah, que ahora sí que vienes A pelear Hola, hola, hola A pelear contra mí, eh, amigo Ahora que el otro me ha dejado tocado con las flechas Sí que vienes Ay Madre mía Amigo mío Vale Me he estado haciendo esto un poco de focus Y eso no puede ser Tío, le he dado cinco flechas Y no le he bajado la vida de catorce What the fuck Vale, al menos ahora teletransporta Tengo un power tres Shard en tres y shard en tres Ay, pues vamos muy mal, chavales O sea, vamos dos cuartos Con seis gaps Uf, uf, uf Vamos Fatal Pero bueno Si esto estuviera poca No, dime que no me has visto Muy bien, vete Y eso es ahí que se peguen Y yo me cojo Todos de staff Yo me cojo Todos de staff Para mí Ahí está La doble, please Vale, claramente Pues healing no va a haber Porque los taquea la gente Pero Ojo porque Protes tres y cosas de esas Si cabía Así que genial, chavales Y se va a ser en tres Fire Aspect Vale, a ver A ver porque en un segundo Nos hemos chetado ahí Que flipas Y no está nada mal Así que bien Por ahí nada A ver, aquí había un tío Oh, healing, 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 chavales Para mí Oh my god Vale, vale, vale Ojo que tenemos aquí Un tío full diamante Ala, ya tenemos a un tío En la espalda Míralo haciendo shifting Que quería rapiñar Míralo Pero que te he visto, amigo Que no voy a Madre mía, increíble Pues nada, no, no Que peleen ellos Y clinapeo yo Que eso es mucho mejor Vale, tenemos No, pero no dispares ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? No puedo colocar bloques Ahí a lo alto Ok A ver, tengo poción de speed Me la tomo ya Vale, vale Me la tomo ¿Por qué no? Tenemos aquí Prot2 Prot3 Prot3 Prot1 Ok, pues nada Todo esto fuera Y vale Me he tomado los speed Y el jugador Vale Lo tenemos aquí encantando Chavales Esto ahora teletransporta Pero bueno El tío se lleva al menos Un regalito de menos vida Y un fire aspect bonito Vale Comemos Y no sé dónde Tenemos a la gente Pero están por aquí No tío Pero por qué, amigo Porque a mí tengo botas Prot2 Y prot3 Bueno, así me las junto No hago nada Ojo Compañeta Has comido el truco de la caña Y yo tengo velocidad No sé si lo sabes Vale, ahí te doy otro hit Genial Venga La meto espada de diamante Con encantamiento de afilado 5 Que debes llevar Porque yo llevo un afilado 3 De iron Que no sirve para nada Que sí Que me estás dando bien Los cañazos y todo No rapiñes, tío Amigo, please Amigo, please Pero ahora vas a pillar Los hacks Uf ¿Cómo revienta? No era el último, ¿verdad? No se me come la primera manzana Que si se me hubiera comido Ese tío Pillaba 100% Porque, vamos Lo tenía 7 corazones Y yo comía a Geat Pues lo mataba Segurísimo Que además Me viene a rapiñar, tío Que me cargo a ese tío Ahí brutal Con el Con las pit O sea, ha sido gracias a las pit Que me ha tropeado ese tío O a lo mejor le han dado La kill a él y todo, ¿sabes? Y me bajan puntos No sé Pero para Esmeralda 4 todavía Bueno, a menos Tengo ahora una de Fire Resistance Vale, es Esmeralda 4 Y si se me hubiera comido Las pit, tío Ese tío Es que Lo dropeaba seguro Vale, venga Es momento ahora De dropear a este otro Perfecto Se está comiendo Ahí unos buenos combos Ven aquí, amigo Gracias por el agua Ven aquí, venga Que si comes manzana Pillas igual Vale, ese doble hit No, pero ¿Por qué me pegan Por la espalda? Vale, tú te haces la kill Pero yo he tomado gap Hay que tomar otra Hay que tomar otra Por eso mismo Porque el tío no lo veía Pero yo sí Vale, amiga rapiñera Gracias por meterte En cobwebs La verdad es que Eres el ama No puede ser Que ahora me he metido yo Vale Somos head Vamos por allá Se ha cambiado los pantalones Y le he dado ahí Unos cuantos hits Mientras se los cambiaba Pilla Vamos La mate Oh my god La mate chavales Esto por aquí Esto por aquí Casco prote 3 Perfecto Mucho mejor Over 2 flame Sharnes 3 Oh my god Lo que ha pasado aquí Vale, tenemos head Perfecto Tenemos head Esto por aquí Esto por aquí Prote 1 Fuera Prote 1 Sharnes 3 Vale Y ya A ver El staff de los demás Voy a coger aquí Mi cubo de agua El staff de los demás A ver Por aquí habrá algo La mayoría se habrá quemado Eso sí Pero al menos Por aquí pues Supongo yo que habrá algo Como esta pechera Prote 5 Prote 1 Vale Power 4 Mejor que Power 2 flame Bueno No está mal Hemos salido ganando Ok Hemos hecho Una kill solamente ¿Por qué me tienes que rapiñar Tío amigo? O sea Rapiñar O pusear de esa manera Tú te quemas Perfecto Yo tengo Protección No Vale Genial Suerte que se ha escapado Bueno Que se ha ido Me he escapado yo Más o menos Por así decirlo Acá y esto fuera Vale, vale, vale Y vale Esto por aquí Vale Tenemos Va a hacer Prote 4 Vamos Full prote 1 Bueno Prote 2 en Pantalón y Y esto Y pechera Pero Lo único que ya vamos Chetado es el casco Y el segundo Me lo tengo que guardar Porque como es lo primero Que se rompe No me lo puedo hacer Porque no tendría Ninguno de reserva Y eso no puede ser Vale Ya no tengo velocidad 40 segundos De Protección Contra El fuego Estoy aquí No Hay que huir Hay que huir Hay que huir Porque me vienen Dos chetados Vale Suerte que me la teletransportado Porque si no Pues pillaba Ojo que he cogido Staff A ver Dime que sí Vale Prote 3 Y prote 2 Bueno 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 No está mal No está mal Hay que coger las botas Johnny Hay que coger las botas Y hay que hacer Charnes 4 No Pero quita Que te vienen por la espalda Amigo Vale Te salvo Te salvo Te salvo Te salvo Vale Genial Le salvo la vida Que se peguen entre ellos Ahí está Ahí está Yo llevo una kensis Pero este me tengo que chetar Tengo que hacer Pero Míralo El chetado este Vale Doblejita ahí Perfecto Y para abajo amigo Vale Vamos a intentar rapiñar Venga Debería haber hecho Antes el charnes 4 Pues sí Posiblemente Pero Me está pegando el otro Tío Pero amigo No vengas a por mí Tío Vas a pillar Si vienes a por mí Y el otro Lo malo es que nos va a rapiñar Pero de una manera Míralo Ay Vale Mi agua Uff No me lo creo Este es el chetado Y me mata Vale Pues nada chavales Partita Última A ver si lo conseguimos Hacer o hacer algo Por lo menos Porque es que de verdad Estoy pillando Que es que no se puede Tío Soy aquí un esmeralda No puedo Tío A lo mejor es por eso Porque tengo rango famous O algo Pero no sé Que estoy pillando Tío De unas maneras Que flipo Y la verdad es que He subido esmeralda 3 No sé ni cómo O sea perdiendo Porque me vienen chetados O si no un tío Que se queda súper tocado Consigue huirnos A ver ni cómo Colocando ahí una lava O un agua súper justas Ojo aquí hay que arrepiñar Vale Este tío ya está muerto Ahí lo llevas Y aquí tenemos Una FK Que no estaría nada mal Quedarnos con los healing Y todo Y tú compañero ¿Dónde vas? Si estás A nada de vida Eso me gustaría a mí saber Venga Muérete Perfecto Hay que comer Vale Peñal Ah que me han robado La kill de la FK Tío Me cago en el tío de ese Vale Tenemos un fire aspect Por ahí Uy aquí tenemos Muchas armas Que mete más Vale Prote 2 Me lo guardo Ay que mala suerte Tengo Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto Ok Vale Pues venga A ver Llevamos 2 kills Que deberíamos ser 3 En verdad Pero no Son 2 Llevamos ahí A un Bow Spammer Amigo mío ¿Quieres venir a por mí? En serio ¿Por qué no te vas a por el otro? Y así yo rapiño Vale Venga Vale Perfecto Ahí está Ok Vale Lo tenemos a 4 A 4 coras Fallo el cañazo No pasa nada Le metemos aquí un buen combo Y se muere Genial Comemos Cogemos esto Prote 2 Prote 1 Vale Nos zampamos esto Ahí lo llevas Hay que coger esta espada Sharnes 3 fire aspect Vámonos Sharnes 3 fire aspect Chavales Vale Tengo poción de Indy fuego No os preocupéis Ahí se hará locuras ¿Qué pasa? ¿Que quieres volver a por mí? O sea No tienes suficiente Con las partidas anteriores Que me revientas Por el chetada Vale Tengo un prote 2 en botas Nada Voy a coger un agua Vale Ya no me dispara A ver Ahí Por favor Me quiero ir a una esquina Que no venga nadie Que llevo 3 kills A ver si consigo No Usar a locuras Tío A ver si consigo chitarme un poco De verdad Que quieres venir a por mí En serio Me parece que esta vez pillas No es por nada Pero Esta vez pillas Chaval Chaval Ahí está GG Uf Healing para mí Perfecto Ojo Y nos vamos a quedar Con todo lo que tenías Prote 1 No Ok Fuera Fuera Tú por aquí Tú por aquí Tengo aquí más cositas Prote 2 Prote 2 Vale Prote 2 Prote 2 Pues parecía que no Parece que no tenía gran cosa Bueno Aquí un prote 3 Algo o algo Y aquí Ah que yo ya tenía prote 3 Yo ni prote 3 El diamante No tío Ojo Dos cuartos Vale Echavos Lo reventamos No que viene a rapiñar el otro Vale Vale pues que se lleve la kill A ver si le hace un poco de pupa El El dos cuartos Please Vale cogi su agua tío Ok pues me voy Me voy Que no quiero que me pase como en las partidas de antes No no vengas Vale no viene A ver Power 3 También lo llevo creo Venga chavales Hacemos así Perfecto nivel 22 Vale Hay que hacer un prote 3 En casco Vale Ahí está Y ahora hay que hacer un prote 3 En botas No En botas vamos a hacer Un prote 4 Tal que aquí Nos tiramos ahora todo esto Que no amigo Que no me pillas Mi espada Vale Que no me pillas sin botas Tranquilo Vale Fuera fuera Esto por aquí Nos lo ponemos ahí ya por si acaso Y como vamos Uff 3 cuartos prote 3 Y 3 cuartos Y un cuarto prote 4 Vale Somos los últimos Yo creo que si Un charnis 4 De main ahí Con fire aspect Amigo Te está reventando un poquito Lo que viene siendo El culete No es por nada Vale Comemos Ok Ya se me ha acabado la poción Ni minifugo Y este tío Tiene ahí un Flame muy bono Bonito Vale Venga Ya basta de power spamear Hombre Amigo Ven aquí No serás tú El más potras Vale Se va Perfecto Comemos Ok Flame No Power 3 Pero si hago así Ah Power 4 Son 10 Tío Vale Venga No hay problema Quedamos 3 Chavales O sea Hay que jugar Muy bien Quieres venir a por mi Tú ahora O sea Dime que no vas Stacked Stacked me refiero A un prote 4 Y un charnes 5 You fighting I won't clean Si segurísimo que es eso Amigo Amigo Venga Aquí quiero mi rango Esmeralda 2 O al menos Un rango Esmeralda 3 800 Pero por qué Pero por qué amigo Por qué me pegas tú A mí Venga He comido Deberás comer tú también Vamos Se queda súper tocado Bien Para tu casa Vale Hola amigo Me cago en la aspiradora De este tío Como me haya quitado Mis segundas armaduras Y todo Dime que hay otro Charnes 3 No Se lo ha quedado No te voy a dejar Chetar O sea No te lo creas amigo Que te voy a dejar Chetarte Porque eso no va a ocurrir ¿Eh? Ah vale Está aquí Venga Pelea Compi Que eres un rapiñero Como todos los demás Tengo mis Charnes 4 Fire Aspect Venga va Peleate al máximo Para que Hagamos una pelea justa Pero ya te has dado cuenta Cómo voy ¿No? Vale Vale Perfecto Un casco Bueno Lo tengo todo bastante bien de armadura Así que genial Venga amigo Que Satch Si que Doy asco y todo lo que quieras Pero A pelear Ok venga Te piensas que Me haces la aspiradora Y te dejo yo Sin hacerme nada Vale Pues ahí acabas de pillar Porque yo he comido Y amigo GG Vámonos O sea Tenía 3 corazones todavía Así que tenía el El low ground Y me podía Meter a mi buen combo Y eso Con los cañazos y todo Pero no Así que nada Esmeralda 5 Muerto MLG chavales Y al final ganamos Una partida Madre mía Lo que me ha costado Aquí hacemos Dos jitter click Del mundo ¿Queréis que haga un Water drop Haciendo jitter? A ver si sale Y no haciendo click Cuando toca Mira Jitter Oh ha salido Madre mía Ahora hacemos Uno normal Y el último Con jitter Lo que está Lo que está Esto muy Muy lleno De rocas Y de Oh ha salido También De rocas Y eso De bloques Que suben Y bajan Entonces tú Puedes ponerte Aquí Y poner El agua Ahí Y te mueres Así que bueno Venga Esmeralda 325 puntos Oh my god Ahí está El último Water drop Para final Chavales Si os ha gustado Ya sabéis Vuestro like Se agradece un montón Suscribiros Si no queréis Perderos Nos vemos En la próxima Adiós